Llevo más de un año y medio guionando absolutamente todos los videos del canal con este teclado, un Logitech inalámbrico de membrana. En su momento me parecía como para tipear y no tenía ninguna queja. Pero hace un tiempo también me dio curiosidad por probar un teclado mecánico, principalmente para tipear y como necesidad secundaria jugar. Luego de informarme por distintos medios, opté por el Red Dragon Beasts K561 Rainbow. Y tranquilos, desglosemos un poquito esto. Red Dragon es la marca, Visnu es la línea K561 el modelo y por último Rainbow significa que no es RGB, sino que en cada línea de teclas tiene un color. Pero tranquilos, es mejor ir despacio. Así que comencemos con la introducción. Primero y principal, en un teclado mecánico es muy relevante el tipo de switch que incorpora y el fabricante. Con respecto a lo último, las principales marcas son Cherry, Kale, Logitech, Outemu y Razer. Posiblemente algunas nos suenen más que otras como Logitech y Razer, básicamente porque cuentan con otros productos también. Pero ojo, si nos centramos solo en el switch, Cherry es uno de los más populares, abarcando el 90% de los teclados mecánicos. Y surge la pregunta de qué características debemos considerar a la hora de elegir un switch. Hay tres principales. La primera es el recorrido, es decir, la distancia que recorre la tecla desde que se pulsa hasta que llega al fondo. Esta generalmente se mide en milímetros. Segundo, la fuerza de actuación. En otras palabras, la fuerza que necesitamos para que la tecla haga todo el recorrido. Y por último, el punto de actuación, que es el momento en el que se registra la pulsación. Lo anterior fueron características, pero también debemos considerar que existen distintos tipos de switches. El primero lo denominamos ruidoso y como dice su nombre, se caracteriza por su sonido, pero ojo, es su doble sonido. El primer ruido se escucha cuando toca el fondo del switch y el segundo cuando pasamos el punto de actuación. El segundo tipo es el lineal o linear en inglés y se caracterizan por no transmitir ninguna respuesta al llegar al punto de actuación. No obstante, se considera que son uno de los mejores switches para jugar. Y por último, el táctil no transmite ninguna respuesta en cuanto a sonido, sino que lo sentimos en la yema de nuestros dedos. Sabiendo todo esto, solo queda mencionar que cada fabricante categoriza los switches en base a colores. De esta manera, los orientan a usos específicos o ventajas que tienen en cierto ámbito. Ya aclarado todo, están preparados para el análisis de este teclado. Este modelo en concreto incorpora los switches Outemu Blue. Si analizamos lo anterior, el recorrido es de 4 milímetros, su punto de actuación lo encontramos a 2,7 milímetros. Y por último, la fuerza de actuación que necesitamos es de 46 gramos. Ojo, si no recuerdan qué es esto, les dejo el minuto donde nombré las características de los switches. Este tipo de switch lo utilizan generalmente los escritores y programadores, tanto como los gamers. Pero ojo, para gaming es recomendable, pero no para juegos que requieran velocidad y doble tipeo. Hace un tiempo jugó CSGO y noté que al presionar CTRL una vez se agacha rápidamente, pero si suelto y lo presiono ligeramente de nudo se agacha más lento. Y esto es porque el switch no sobrepasó el punto de actuación. Con respecto a la fabricación del teclado y del diseño, realmente 10 puntos para su precio. Está fabricado en aluminio y las teclas en plástico ABS. Asimismo, agrega dos patitas con una goma antideslizante, al igual que en su otro lado. Pero ojo, si por algún motivo no utilizas estas patitas, no tiene un antideslizante en la parte superior y esto lleva a que resbale. Si sos descuidado y se cae un vaso de agua sobre el teclado, posiblemente tengas más posibilidades de que sobreviva, ya que en la parte trasera tiene agujeritos que funcionan como drenaje. Cabe destacar que no tiene un software para instalar, pero de igual manera se pueden configurar los distintos perfiles con las mismas teclas. A ver, tampoco hay algo súper interesante. Podemos cambiar los modos presionando la tecla función más insert. Asimismo, presionando función más las flechas hacia arriba o abajo permite configurar el nivel de brillo de los LEDs y con las flechas izquierda o derecha aumentar o disminuir la velocidad del efecto. Y por último, como mencioné, tenemos distintos perfiles. Apretándole la tecla función del 1 al 9 tenemos todos los perfiles que queramos, que ya vienen predeterminados y el último perfil, que es el 9, se puede configurar a nuestro gusto. Y ya para finalizar, en la parte superior cuenta con distintas teclas multimedia. Considero que están repartidas correctamente. Para concluir, el precio. En Argentina se comercializa a $2,000 pesos en Mercado Libre y $50 dólares de forma oficial. Si tenés ganas de comprarte tu primer teclado mecánico sin gastar mucho, que sea durable, se pueda disfrutar y realmente sea útil para tipear o jugar, este es el indicado. Y también te pido un favor. Si podés compartir este video no solo con tus amigos, sino que también con Red Dragon. Básicamente porque aún no me tienen en cuenta para enviarme distintos periféricos. Es más, por ejemplo, este teclado lo compré yo para uso personal. Y la idea es expandir el contenido y realmente no tengo un poder adquisitivo súper alto para comprar miles de periféricos. Ahora sí, si te gustó, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chau chau.